Seguramente se acuerdan del autor de este libro que se le olvidó, no es cierto, ese fue el que dijo Peña Nieto que estaba leyendo en aquella ocasión que visitó la fila en Guadalajara, cuando se exhibió por primera vez a nivel nacional como el estúpido que terminó siendo y es. Ese día Peña Nieto dijo que estaba leyendo un libro que se llamaba La inoportuna muerte del presidente, el autor es Alfredo Acle Tomasini, yo por ahí del año 2012 después de la elección leí el libro, está interesante, habla de un supuesto, qué pasaría y quién tomaría el control y quién sería el que designara a un presidente en nuestro país si este llega a morir. Está interesante, es un libro interesante, pero bueno, él escribió un texto que creo que vale mucho la pena compartir, la imagen lo dice todo, sin pruebas no hay pandemia. Como el avestruz escondiendo la cabeza en la arena. Bueno, quiero que vean antes de compartirles esto, este mapa, este mapa es del día 21 de este mes, hace 5 días. Esto es lo que ya se estaba viviendo en Estados Unidos, no es cierto, miento, es del día 23, 23, perdón. Esto se estaba viviendo ya en Estados Unidos, en las ciudades, estados fronterizos con nuestro país. Por ejemplo, en el estado de California o en el estado de Texas, el número de infectados por el brote ya empezaba a ser alarmante, ahora está peor. Y del lado de México no había nada, nada, absolutamente nada. Bueno, fíjense lo que comparte Tomasini, sí, Tagle, Tagle, ¿por qué le digo? Acle Tomasini, Alfredo Acle, miren. Bien, pongan atención y por favor, quítense, en este momento quítense la playera, la del equipo de López, porque sé que no les va a gustar lo que van a escuchar. Quítense la, piensen un poco, piensen, cuando menos hay algo muy raro. Fíjense, las ciudades de San Diego en el estado de California y los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate en el estado de Baja California, conforman de facto un área metropolitana binacional con una población de 3.3 millones de habitantes. Su grado de integración hace que los cruces fronterizos que unen a ambos lados sean uno de los mayores, de los de mayor tráfico en el mundo, la frontera más transitada del mundo ese, cada mes, a través de la garita de San Isidro, 3 millones de personas cruzan de México a los Estados Unidos, es decir, 100 mil personas diario, un tercio lo hace a pie y el resto en vehículo. Por eso llama poderosamente la atención, al punto de parecer inverosímil, la notable diferencia que existe entre el número de casos identificados del COVID-19 en ambos lados de la frontera. La ciudad de San Diego reporta al 25 de marzo 169 casos, lo que equivale a 11 positivos por cada 100 mil habitantes. Mientras que por esa fecha, los municipios mexicanos solo informan de nueve casos confirmados, es decir, 0.5 por cada 100 mil habitantes. ¿Cómo es posible que dos centros urbanos, situados en la misma latitud e intensamente integrados por el flujo diario de sus habitantes, muestren resultados tan opuestos? ¿Será que el coronavirus se comporta como el tráfico de armas entre Estados Unidos y México, que mientras están allá se exhiben en los aparadores y tan pronto cruzan la frontera, desaparecen? Miren, les voy a mostrar el mapa de otra forma, el que acabamos de ver ahora aquí, es lo mismo. Hay seis estados que hacen frontera con cuatro estados de los Estados Unidos. Centrémonos en la parte de San Diego, en la frontera San Diego y Tijuana. En el estado de California ya había 3.169 personas infectadas, mientras que en San Diego, 293, pero en Tijuana, no, más bien en todo el estado de Baja California, 14. No le busquen explicaciones en relación a, no, pues es que se trata de la genética, no, no, no es eso. No les parece extraño, vean este dato, no les parece extraño, que el estado de Texas, ubíquenlo, aquí está Texas, con 1.345 personas infectadas, haya o tenga frontera y que tiene frontera con cuatro estados, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, Tenga como vecinos a más de 70 personas infectadas, mientras que San Diego con mayor cantidad de infectados, San Diego y Baja California, perdón, con mayor cantidad de infectados, haya contaminado, por decirlo así, o infectado solamente 14 personas. De Tijuana, de todo el estado de Baja California, ¿no les parece raro? Quédensele viendo este mapa, véanlo, ¿dónde está la lógica de esto? ¿Dónde? Y no me vengan con que no, pues es que nosotros empezamos a prevenir desde antes, no es cierto, como dicen en mi pueblo. Hacia San Diego y hacia Tijuana, todos los días cruzan 100 mil personas que no dejaron de cruzar. No, pero que es la genética, que nosotros somos diferentes. No mames, si hay un lugar en el mundo donde haya más mexicanos que en México, que no sea México, perdón, es precisamente el estado de California. Pues es de puro mexicano el estado de California. Hay millones y millones de personas mexicanas allá. Entonces tampoco es la genética. Si no es la genética, y si no es que no cerraron la frontera y había un cruce de 100 mil personas diario, entonces ¿qué pasa? ¿Traen escapularios? ¿Y van rezando? Continúo La explicación de esta diferencia abismal estriba en la extensión de las pruebas de detección del virus. En muchos países se ha seguido la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para muestrar al mayor número posible de personas, incluso si no muestra ningún síntoma, porque eso permite la detección y el aislamiento temprano y por ende abatir la tasa de contagio. Más aún, como se aprecia en la gráfica, ahorita la voy a poner, está demostrado que hay una alta correlación entre el número de pruebas aplicadas y el total de casos positivos. Por ende, la aplicación masiva de pruebas es también un medio para cuantificar con mayor grado de precisión el total de la población infectada, además de su edad, sexo y ubicación geográfica, lo que resulta de crucial importancia para valorar con oportunidad los recursos disponibles para atenderla, como doctores, enfermeras, camas, medicamentos, equipo, etc. Y coloca esta gráfica del día 20 de marzo, donde se observa el total de casos confirmados en X y el total de pruebas en Y. Vean, por ejemplo, Italia. Tiene un mayor número de infectados, es hasta el día 20, acuérdense. Tiene un mayor número de infectados, ¿Por qué? Pues porque hizo un chingo de test. Corea del Sur, un chingo de test. Reino Unido, un montón, y así nos podemos ir país, país, por país, por país, ¿Dónde está? ¿Y México? México está acá. Aquí. En la parte de abajo, el número de casos confirmados y en la parte de arriba, del eje Y, del Y, pues el número de test. Cuando nosotros tuvimos los primeros infectados, aquí, no hicimos ni 10 pruebas. ¿Si ven? ¿Ya vieron dónde está Italia? Cuando superaron sus mil infectados y que ahora van por cerca de 80 mil, o no lo sé, pues es porque hubo más pruebas, ¿no? Si así, no lo... Esta es una función de... de estadística que, bueno, pues refleja una realidad. No tenemos tantos contagiados, pues porque no se han hecho test. El día que hagan las pruebas, van a ver cómo van a saltar, como ocurrió en España, ¿eh? También, así ocurrió. Empezaron a hacer pruebas y pum, se disparó el número de infectados y dijeron, ¡Ah, cabrón! El problema es más grande de lo que nosotros estábamos pensando. Sin embargo, el gobierno de México, pese a la evidencia exitosa de Corea del Sur y a las recomendaciones de la OMS, ha adoptado por razones inexplicables o ininteligibles cuando el subsecretario López-Gatell ha intentado darlas una estrategia timorata respecto a la aplicación de pruebas de detección del COVID-19. Déjenme hago una pequeña pausa. Listo, ni cuenta se dieron, ¿verdad? En California, hasta el 23 de marzo, se habían realizado 27.650, de las cuales 2.100 fueron positivas. Más o menos, un poquito menos del 10%. Un poquito menos. Dice, 2.100 fueron positivas, 13.452 negativas y 12.100 están en proceso. Aún así, los estadounidenses apenas superaron las mil pruebas por millón de habitantes. Corea del Sur lleva 6.148, mientras, si se hubieran aplicado todas las pruebas que anunció Gatell, México apenas alcanzaría 100 por cada millón de habitantes. 100. Por tanto, ante el raquítico número de pruebas, los datos reportados por la Secretaría de Salud deben observarse con extrema cautela. Dejémonos de tonterías sobre paralelos, color del pasaporte, el genoma de la población mexicana, etc. La diferencia respecto a la evolución de la pandemia en los municipios de Tijuana, playas de Rosarito y Tecate con relación a la ciudad de San Diego, se explica por la extensión del muestreo estadístico que se logra al realizar las pruebas de detección. Esta razón también aplica cuando nos comparamos con otros países. El gobierno de México está mintiendo está midiendo el iceberg con toda la intención de no revelar su verdadera dimensión. ¿Por qué? Quizá por sus intereses políticos y por su actitud negacionista ante la nueva realidad que encara el país. Se niega a aceptar que deberá inevitablemente dar un golpe de timón. Por ello, no hace nada que pueda sacar a flote los verdaderos números de la pandemia. Que se contabilicen solo los que ya tienen síntomas y se acerquen a algún hospital. Que los otros infectados continúen con la enfermedad latente dentro de sus cuerpos y de ser posible cuando enfermen que se curen en sus casas. ¿Para qué adelantar vísperas diciéndoles que deben aislarse? Que sigan disfrutando de la familia, viajando en transporte público y compartiendo en sus centros de trabajo. ¿Para qué engrosar los números de la pandemia si eso hará más evidente los absurdos y estupideces que han debilitado el sistema de salud nacional que no tiene más dirección que la ineptitud? López Obrador sabe, como reiteradamente se lo recuerdan médicos y enfermeras cuando sale a la calle a reclamar la carencia de lo básico, que no hay manera que el sistema responda con eficacia ante la magnitud del problema que tanto se afana en ocultar. Por eso López Obrador transfiere a la población la responsabilidad constitucional que tiene el Estado y él, como su jefe, de brindar con oportunidad y eficiencia los servicios de salud. El pueblo cuida al pueblo, dice con solemnidad, con la salvedad machista de que esa tarea corresponde a las mujeres porque según él los hombres somos más desprendidos. ¿De qué? Al Estado le corresponde poner todo para cuidar la salud del pueblo. A este y en especial a los más vulnerables no les toca resentir en sus cuerpos y en el seno de su familia el resultado de omisiones imperdonables por parte de quien tiene el poder los medios y los recursos que justo le ha entregado para protegerlo. Debemos exigir que la aplicación masiva de pruebas de detección forme parte sustantiva del combate a la pandemia. Necesitamos por lo menos que el número de pruebas sea de mil por cada millón de habitantes, es decir, diez veces más de lo que se presupuestó. Esto ayudará a prevenir, resultará más barato, evitará el sufrimiento de la población y nos permitirá conocer la verdadera dimensión y duración esperada del problema. Para tener mayor certeza al momento de planear la recuperación del país, de lo contrario, si el gobierno quiere seguir viendo las cosas con lupa, en lugar de utilizar un microscopio, desconfiemos. bueno, pues ahí están los datos de dónde los tomó y estoy completamente de acuerdo. Esto no es algo que diga, no sé, que diga yo que haya escrito esta persona, no, este documento tiene los datos de la OMS, ahí están. y entonces, ¿por qué no hay casos confirmados? ¿Por qué no hay tantos casos confirmados en México? Sí, ya lo entendieron, ¿verdad? Explíquenme, por favor, en serio, explíquenme esto, ¿por qué? ¿qué sentido tiene esto que estamos viendo? 90 y 96 casos, 96 casos en los cuatro estados, en los seis estados fronterizos, que se lo crean los pejes. Explíquenme, pejes, ¿por qué es esto? Una respuesta que sea lógica, no una chaqueta mental o no a través de la santa oración de una estampita que traigan en la billetera. Saludos, compas.